Pero vieron que habían sorpresas, o sea, no solamente era tener a Miguel Simón, no, no, no era tener a Morena Beltrano, obviamente, obviamente. ¿Cómo están mis amigos de la casa? ¿Los recibimos? Mirá, miren cómo los recibimos. Con la torre iluminada. O sea, la torre real es la primera salida que hacemos en el día en la que enganchamos a la torre iluminada. Brilla la torre como las dos, brilla como las dos. Listo, listo chicos, ya. Después de esto, después de esto, no, 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 no puede haber mucho más, ¿no? No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer nosotras? No, no, no. Tenemos que correr. Mejor presentación imposible. Ahí está Paula Salamanca, Morena Beltrán. A lo que va a ser, a ver, estamos a 48 horas de la gran final de la UEFA Champions League. Escuchábamos hace días, escuchábamos las declaraciones por parte de Ancelotti, escuchábamos ayer las declaraciones de Luis Díaz en ese mano a mano con Cristian Martín. Hoy, ¿qué podemos contarle a la gente, Paula, Morena, con respecto a ya lo que se palpita, lo que se vive y estas horas previas a la gran final? Yo creo que, a ver, en este momento ya es hablar más de pronto de las alternativas que pueda tener Jurgen que otra cosa, ¿no, More? Porque de parte del Madrid creo que ya está un poco más resuelta la situación. Ahorita ya empezamos a hablar de la parte del Liverpool que tenía esa carta o tiene todavía esa carta de duda y ahí en el mediocampo a quien puede llegar a acompañar a Fabiño y también a Keita. Pero ahí para mí sería como la duda principal de lo que puede ser noticia, digamos, para el fin de semana. Y por eso estábamos, me parece, todos chicos tan expectantes del Media Day del Liverpool. No es porque no queramos escuchar a los futbolistas y al entrenador del Real Madrid, obviamente. Ha sido gratificante y Carleto, como siempre fiel a su personaje, ha dejado títulos, sobre todo con respecto a cómo presiona, con qué presionaría. Todo, todo, todo. Bueno, ha dejado una linda charla. En el Media Day del Liverpool era fundamental para despejarnos algunas dudas que no se han disipado completamente. No, no la despejó. Pero sí un Fabiño en plenitud, sí un Virgil van Dijk en plenitud, sí un Salah que ya ha sumado más de media hora y que es fundamental. Pero sí todas las dudas apuntan a Thiago Alcántara, que sobre todo, me parece, Pau, chicos, tiene una segunda consecuencia, por decirlo, de alguna manera. Porque yo no creo que Klopp apueste, esto es un presentimiento, porque puede suceder lo contrario, pero yo no creo que Klopp apueste a poner a dos futbolistas que están llegando con lo justo en una mitad de la cancha con la voracidad que tiene. No, entre Fabiño y Diago no están los dos al 100. Sí, sí pondrá a los dos y ahí esta segunda consecuencia es que si llega a jugar Alcántara y prescinde de Fabiño, el que abandona ese lugar de interno por derecha, si querés, de 8 es Henderson y pasa a jugar el de 5, que es otra cosa, me parece, Henderson de 5 que de volante por derecha.